Y marca de combo veneno, porque nos vamos hasta la cuna de la muerteada Y esta es, la veneno de la cuna André Félix Y el saludo, para la gente de Sandra Carnavalera Vamos a llenarnos de pólvora, hasta San Francisco Juapa Y su general, Javier Tere Y un saludote, para la plebe de Carnavalera del Estado de México Y un saludote, para la plebe de Carnavalera del Estado de México Para producción estadonal, el amigo Juan Gabriel Peña En el primo Vamos con el batallón de Lucky Millón Que no compa, Carlos Tere Y para Eliberto Rojas, puro Nemesis Ya para el punto de valla Y la bandita de Carnavalera Y nos vamos hasta Buencochito Allá para los zapadores Los indios Los sacapostas Los turcos Los negritos Los negritos Y un nacamiento indígena Pura gente Carnavalera Los que no compasen Y un nacamiento indígena Y un sacapostas Oaxaca Javier Tere ¡A donde le jane! Allá para el Comparroma Hasta el Triángulo de las Bermudas ¡A donde le jane! ¡Hasta el Triángulo de las Bermudas! ¡Ya acabó! ¡Ahí no más!